Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que como habéis visto en el título, vamos a hablar de cómo utilizar correctamente las máquinas de limpiar semillas en el aviario y si realmente merecen la pena o no. Si te interesa quédate, que empezamos. Las máquinas de limpiar alpiste, aunque se conozcan como tal, sirven para limpiar mixturas y otras semillas que normalmente utilicemos en nuestro aviario para la limitación de los pájaros, siempre y cuando sean semillas de un tamaño y peso similar al alpiste para que la máquina funcione correctamente. Puesto que este tipo de máquinas tienen un diseño específico y funcionan con un ventilador, que tras caer las semillas son sopladas a una determinada velocidad, separando por un lado las cáscaras impurezas y por otro las semillas enteras. Este tipo de máquinas en un primer momento pueden parecer muy beneficiosas, pero sin embargo pueden llegar a ser contraproducentes, sobre todo si no sabemos utilizarlas correctamente o no tenemos en cuenta algunos detalles importantes. Por ello, a la hora de utilizarlas, lo primero que tenemos que hacer es evitar echar toda la comida de todos los comederos de la jaula de nuestro aviario en un recipiente para que se mezclen y posteriormente limpiarlas, ya que esto podría provocar el contagio o la transmisión de algunas bacterias, patógenos o enfermedades de unos pájaros a otros. Por poner un ejemplo claro fácil de entender, si aparentemente en una jaula de nuestro aviario tenemos alojada alguna pareja que pueda tener alguna enfermedad contagiosa y mezclamos todas las semillas de todos los comederos en el mismo recipiente para posteriormente limpiarlas, podríamos propagar la enfermedad inconscientemente al resto de las jaulas del aviario, ya que habremos mezclado semillas posiblemente contaminadas con el resto de semillas en buen estado. La única vez que recomiendo mezclar las semillas de todos los comederos en un recipiente para limpiarlas es en el caso de las voladeras, puesto que en este caso no habría ningún problema debido a que todos los pájaros comen y beben del mismo sitio y si hubiese alguna posible enfermedad contagiosa, pues esta ya se hubiese expandido el resto de convivientes de la voladera. Y por supuesto, nunca se te ocurra bajo ningún concepto limpiar en la máquina semillas que hayan estado en contacto con pájaros enfermos, o dicho de otra manera, si tenemos algún pájaro aislado y el resto por enfermedad, no hay que limpiar las semillas de ese comedero en la propia máquina porque podrían quedarse restos de semillas contaminadas en ella. Por lo que si tienes pájaros enfermos, no limpies sus semillas con este tipo de máquinas, sino que lo recomendable es que las limpies fuera del aviario o directamente te aconsejo que descartes esas semillas. De la misma manera, tampoco debes limpiar aquellas semillas que se encuentran en las bandejas sanitarias de las jaulas o en el suelo de las voladeras, ya que podrían contener bacterias, hongos e incluso restos de heces y a la larga podrían causar enfermedades en los pájaros. Por lo que única y exclusivamente debes limpiar las semillas que se encuentran en los comederos, ya que así también evitaremos que aparezcan muchos problemas relacionados con un mal uso de la máquina. Y además, para utilizar correctamente la máquina y evitar este tipo de problemas, lo ideal es ir limpiando de manera individual los comederos de cada una de las jaulas. No obstante, siempre y cuando tengamos en cuenta todos y cada uno de los detalles que os acabo de comentar, este tipo de máquinas también sube beneficiosa para los creadores, ya que por ejemplo, a la larga no supone un gran ahorro de mixtura, lo que se traduce en un ahorro económico y también de tiempo, porque no hay que estar constantemente soplando los comederos. Y además, al no estar soplando constantemente las semillas en el aviario, pues vamos a ensuciarlos menos. Y el tercer motivo por el que me decanté por el uso de este tipo de máquinas, es porque siempre antes de aportarles la mixtura, independientemente de la marca o el proveedor, me gusta pasar las semillas por la máquina para separar el polvillo, que normalmente trae la mixtura tras el llenado de saco y su almacenaje y cualquier otro tipo de impureza que pudieran contener las semillas. De esta forma, me aseguro de colocar a mis pájaros las semillas lo más limpias y frescas posibles. Por último, este tipo de máquinas las puedes encontrar de diferentes materiales, principalmente de acero como en mi caso, de madera e incluso la puedes hacer tú mismo con madera o cartón. Y como sé que muchos de vosotros me vais a preguntar pues me adelanto y en la descripción del vídeo y debajo en comentarios fijados voy a dejar el enlace a dos otros modelos de máquinas de limpiar alpiste que más recomiendan los creadores tanto por su precio como por su rendimiento y durabilidad. Y además, si quieres más adelante, intento sacar las medidas y veo cómo se fabrican y hacemos un vídeo sobre cómo hacer una máquina de limpiar alpiste paso a paso. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo con tus compañeros por las redes sociales. Si aún no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal para recibir nuevos vídeos de manera gratuita. Aprovecho y te dejo por aquí un vídeo muy interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo.